la gran final. Vamos al tema de comunicaciones, concluyó el juego, perdió el plantel, Albo pierde su invicto en esta Copa Centroamericana, pero revisamos las alineaciones y primero vamos con el local. El Club Comunicaciones anticipó Sandy y fue una realidad. Arnold Barrios en la portería, Steven Robles, Gerardo Gordillo, Matías Fracchia, Rafael Morales, Rodrigo Sarabia, Jorge Aparicio, Jorman Aguilar, Antonio, Chucho López, Anderson Ortiz y Juan Anan Bonó, dirigidos por el profesor Willy Olivera. Vamos ahora con la alineación del conjunto Herediano, quinta vez que se ven las caras estos equipos Comunicaciones y Herediano en torneo de CONCACAF. Aarón Cruz en la portería, Fernan Faerrón con el 3, Jesús Godínez, Elías Aguilar, Ronaldo Araya, Darryl Araya, Everardo Rubio, Miguel Basulto, Alejandro Brand, Gerson Torres, Keisher Fuller, dirigidos por Justin Campos. El árbitro para este juego fue el señor Saeed Martínez de Honduras. Le asiste o le asisteó más bien Walter López, también Catracho, este es el hondureño, no el Chapín, Gerson Orellana y Nelson Salgado en ese juego. Sí, es de las jugadas polémicas que quedan en el partido porque la expulsión, estamos claros, es una conducta violenta y sí era para la expulsión para mostrar la tarjeta roja. Ahora la pregunta es, ¿la decisión del profe Willy fue correcta de colocar a Arnold Barrios? Porque de acuerdo a lo que ellos mismos manifestaban en el seno de comunicaciones, la rotación en la portería se da porque Freddy Pérez está a una tarjeta amarilla de la suspensión y para no arriesgarlo, es por eso que Willy coloca a Arnold Barrios como guardameta hoy. ¿Consideran que fue buena la decisión de parte del técnico de comunicaciones? Lo que pasa es que yo no creo que él tuvo que ver en los goles, para mí no, pero no sé. Pedro, bueno, a mí me parece que es muy complicado para un portero que no ha tenido regularidad para entrar en un juego de esta categoría. Pues no es lo mismo que entres en Liga Nacional, que vayas directamente a una Copa Centroamericana ante el quinto lugar de la Liga Costarricense. Entonces yo sí creo que el no tener minutos, no tener tanta regularidad, de alguna manera te afectará. Yo vi a Barrios en unas salidas a lo mejor por eso, ¿verdad? Por no tener regularidad, que anticipaba demasiado, hubo una que casi llega al límite del área y que el balón no lo logra colocar en la portería de comunicaciones el herediano. Pero ahí ya indicaba que necesita más minutos como para decirte, Walter, si en realidad Barrios hoy mostró su potencial. Yo creo que no tener minutos y encarar un juego como este de alguna manera te va a afectar en el mismo partido. Y creo que eso sí vi en Barrios. Ahora, en los dos goles, el primero que recibe, que logra todavía frenar o intentar frenar el balón con el brazo, sí me parece que era un remate muy fuerte, muy difícil. Pero sí va justo donde él se ubica. Con esfuerzo, pero con esfuerzo no exagerado le llegó, pero el balón iba con mucha potencia. Y en el otro va para su poste. Va en su lugar donde él se posiciona. Yo tampoco quiero echarle la culpa a Barrios por los goles. Sería injusto porque de alguna manera también hay que analizar por qué le remataron un fuera de juego que había en una de las anotaciones. Pero sí me parece que el no tener regularidad te va a afectar. Vas a poner tu mayor desempeño, eso no lo dudo, pero no llevas minutos. Nos estás ganando en un partido de esta categoría. Sí, sería ilógico no hacerlo. Estamos hablando que cuando recibieron palo, recordarán ustedes, fue cuando quedó fuera Liga. ¿Quién lo elimina Liga? Fue Guastatoya. ¿Recordarán ustedes? Sí. Bueno, le dieron durísimo a Liga. Y Comunicaciones hizo lo propio antes a prisa. Correcto. Y el fútbol tico parecía que no tenía una idea clara, al menos en esos torneos en el pasado, que eran no como ahora, que es Copa Centroamericana, sino era la Liga con Cacá. ¿Recordarán ustedes? Pero bueno, esta vez es todo lo contrario. Pasan los cuatro clubes que iniciaron la Copa Centroamericana y que representan al fútbol tico, puedo decir, que tienen grandes posibilidades. Ya veremos quién será el rival del Club Comunicaciones en la siguiente ronda. Ahí es otro tema, ¿verdad? Puede ser un rival complicado, teniendo en cuenta que hay cuatro ticos. Es cierto, no todos ganaron su grupo, pero creo que los que ganan los grupos son tres ticos. ¿Estamos de acuerdo o no? Zapriza gana, Herediano gana y no estoy claro si Liga, porque Liga estaba jugando hoy y definían su grupo. Podía ser Cartaginés. Por eso, pero Liga, a ver, Cartaginés era otro, pero en el otro grupo estaba jugando Liga. Y estaba acá y en uno. De acuerdo a lo que se está manejando hasta este momento, el rival de Comunicaciones sería el Independiente de Panamá. Hay posibilidad. Sí, las llaves quedaría de la siguiente forma. Zapriza ante Cartaginés, Independiente ante Comunicaciones, Herediano con Real Estelí y Motagua con Alajuelense. Así quedaría las llaves. Solo aclaro, lo de Liga juega mañana, juega mañana, no lo estaba haciendo hoy. Sí. Y hace falta ver quién queda primero en ese grupo, porque define directamente. Herediano, Kai y Zapriza son los que ya quedaron como primeros en sus grupos. Sí, ellos ya están como primeros en su grupo. Es decir, que equipos ticos, ganando su grupo, hay posibilidad de tres. Sí. Porque ya ganó Zapriza, ya ganó Herediano y mañana, repito, juega Liga. Y si gana Liga, pues estarían tres de los clubes ticos ganando su respectivo grupo. Correcto. En este momento el rival, el Kai, que pues lo ha hecho muy bien el equipo panameño. Fue rival de Cobán. Claro, y es uno de los rivales más difíciles hasta el momento en la Copa Centroamericana. Bueno, lo que sí es cierto es que Comunicaciones lo hizo bien, hoy perdieron el invicto. Sabemos que los salvos son los únicos en este caso que representan a la Liga Nacional. No queda muy lejos ese título que ganaron en la Liga con Kaká of Sandy, con aquella noche impresionante de Anangonó, recordarán ustedes, que generó tres goles y además una asistencia para esa final viniendo de atrás para adelante cuando vencieron a su rival Catracho y lograron ese título que fue la última edición de la Liga con Kaká, porque luego dio paso a un formato diferente.